Con relación al COVID, tenemos 2.129 casos positivos, cerrando la semana número 4. Vemos que ha habido un descenso en el número de casos y con esto un descenso en la curva epidemiológica, un descenso acelerado que nos da buenos augurios para ir saliendo de esta epidemia o de este rebrote que tuvimos de COVID. Tenemos 17 pacientes internados, un intubado, uno en estado con síntomas de moderado grave y 15 pacientes estables en observación para ser dado de alta. Continuamos con los 14 óbitos y como vemos ha habido el descenso significativo de la semana 3 a la semana 4. Además de esto, queremos anunciar que hemos tenido 4.614 dosis aplicadas en esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!